En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de los dirigentes de la zona Bation de Santa Cruz donde están calificando como un fracaso el paro en Santa Cruz y están anunciando que van a promover el referéndum revocatorio contra Fernando Camacho ha dicho que el día de hoy el pueblo cruceño le ha quitado el apoyo ya nosotros decíamos de acuerdo a una encuesta Camacho ya no tiene aceptación en Santa Cruz a lo mismo pititas hoy ya no quieren saber nada del incapaz gobernador entonces ha dicho hoy le toca al pueblo promover su revocatorio por flojo y siendo flojo todavía perjudica a todos los cruceños desde el martes se hace la convocatoria para empezar a recolectar las firmas desde este martes para presentar a la corte también vamos a escuchar vamos a escuchar al diputado Ángel Loséspedes quien ha calificado de fracaso este paro de los cívicos entonces hoy ha fracasado Luis Fernando Camacho por fomentar la violencia bloqueando las vías también vamos a escuchar al ministro Edgar Montaño quien mencionó que la convocatoria al paro cívico es un fracaso tras una evaluación realizado el día de hoy también el senador Leonardo Losa ha dicho este paro fue un fracaso puros borrachos había en las calles vamos a escuchar pasajes de estas intervenciones nos encontramos en la zona del bateón noveno anillo y queremos mostrar que en este punto las actividades están normales y también está gente del MAS que está en este lugar desvirtuando este paro cívico departamental por el censo nacional vamos a escuchar que dicen por ejemplo dirigentes como Reynaldo Ezequiel que está aquí con otros militantes del MAS también Ezequiel, ¿cómo se califica este paro que se ha declarado parte del comité cívico y la gobernación? el paro está declarado fracasado una vez más Fernando Camacho se ha quedado sin apoyo del pueblo cruceño una vez más el comité cívico se ha quedado sin convocatoria el pueblo cruceño ya no se va a dejar utilizar para que estos opositores se beneficien hemos visto en varios puntos de la ciudad que está totalmente expedito la gente ha salido con normalidad a trabajar los micros están trabajando como pueden ver normal la gente está yendo a sus fuentes de trabajo por lo tanto nosotros ahora sí nos toca al pueblo verdadero, a los verdaderos cruceños a de una vez incentivar y promover el revocatorio al señor Fernando Camacho aparte de no trabajar este flojo de miércoles perjudica a la sociedad, perjudica al pueblo cruceño por lo tanto nosotros desde el día martes vamos a recaudar y vamos a hacer firmar los libros de acta y vamos a ir a presentar a la corte para que de una vez revoquemos a este señor que no trabaja por Santa Cruz lo único que hace es dañar la economía de los cruceños y de todos los bolivianos es un fracaso total acabo de venir desde el casco viejo de la ciudad toda la pechorquita, la línea de Cotoca no hay, en el cuartanillo hay unos unos cuatro llantas, no hay no hay bloqueo, no hay paro en Santa Cruz, es un fracaso total es un fracaso total queremos decirle al señor Camacho por la excusa del censo lo ha politizado esto siendo él minoría debería de acatar ocho departamentos lo dijeron, postergamos hasta el 2024 el censo porque necesitan todos arreglarlo de buena manera sus cartografías pero acá en Santa Cruz tenemos problemas limítrofes entre Santa Cruz reiteramos, las actividades son normales prácticamente hay mototaxista, el transporte hay los negocios que están abiertos hay surtidores, farmacias que están con normalidad en esta jornada de pago además de ello, ya escucharon ustedes los dirigentes están pidiendo revocatorio para el gobernador Fernando Camacho y también están pidiendo revocatorio 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 camacho flojo 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 revocatorio revocatorio provocando este pares cívico, le quitan un día de trabajo a mi pueblo cruceño. Ustedes por querer confrontar, desestabilizar a un gobierno nacional, están atacando a mi pueblo cruceño. Digo que es un paro cívico fracasado, ¿por qué? Porque el paro cívico es el segundo, tercer y cuarto anillo. Hay que medirlo, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo anillo, donde por allá la gente ha decidido trabajar. Yo les propongo que cuando quieran a convocar a un paro cívico, que sea cívico, democrático, que la gente decida si quiere quedarse en casa o quiere ir a trabajar. Como también hemos visto que nuevamente han optado a lo que mejor saben hacer, a contratar juventud, donde con un petardo de mano y un palo quieren obligar a la gente a que se quede en casa. Hemos visto como a muchas personas en transcurso de la mañana han sido objetos de violencia, donde han atacado, donde hemos visto hasta los zapatos le estaban robando a una persona que decidía ir a trabajar. Lamentamos mucho esta situación, lamentamos mucho que nuevamente la gobernación de Santa Cruz nos quiere llevar a una convulsión, nos quiere llevar a la confrontación. Yo creo que también este paro cívico que están haciendo ellos, y yo les digo porque este es un entorno, una estructura, es para ocultar la incapacidad de poca gestión que tiene el señor Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho es uno de los peores gobernadores que hay ahora en la historia de Santa Cruz. Prueba ello, es solamente el 9% ejecutado, eso es poco. Lamentamos mucho que Santa Cruz se hubiera equivocado. Y ahora, como no pueden esconder, están buscando querer cambiar el rumbo para esconder la mala gestión como administrador por el departamento cruceño. También nos quieren acusar a nosotros. Señor Caljo, nosotros no estamos contratando personas, son ustedes que buscan a la juventud para confrontarnos. Estamos viendo que ellos tienen un libreto. Como siempre he dicho, ellos tienen un libreto de qué querer desestabilizar a nuestro gobierno legalmente constituido, porque ellos nuevamente quieren activar y quieren gestar un segundo golpe de Estado. Prueba ellos que hoy día han intentado con otro paro cívico, ahora van a querer llevarlo a escala nacional, para que nuevamente intentar gestar un segundo golpe de Estado, lo cual el pueblo boliviano, el pueblo cruceño no lo va a permitir. Hemos visto lo que sucedió cuando vino un gobierno de facto, saqueos, robo en plena pandemia. Bien, nos encontramos con el senador Leonardo Loza. Senador, esta jornada se ha constituido un paro allá en el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo evalúa esa situación? Hasta este momento un paro que nuevamente fracasó. Un paro... Intentaron imponer a la fuerza, pero nuevamente se calco que... Un paro que contundentemente fracasó. Intentaron obligar en horas de la mañana. Habían borrachos en las calles botados, habían borrachos en las calles peleando. Algunas fábricas grandes, por supuesto, funcionando. Y forzando, intentando sellar a las pequeñas venteras, a las hermanas que comercializan pequeños productos en las calles. Pero sin embargo, creo, la unidad de Santa Cruz, la fuerza de Santa Cruz, ante ese capricho político de su gobernador, se ha impuesto que el paro no repercutió. El paro no es contundente. El paro es un fracaso. Saben que los fracasados van siempre al golpe. Saben que los que no pueden convencer ideológicamente, con criterios sanos y razonables, van siempre a la fuerza, a la brutalidad. Es lo que está pasando en Santa Cruz. Pero también, en el fondo, es como tapar esa mala gestión, esa pésima gestión que tiene ese gobernador de Santa Cruz. Es el último en ejecución presupuestaria. Imagínense, no sabe, ni se orienta cómo se hace la gestión en Santa Cruz. Pero sí es capo para cesar, golpear, para humillar a la gente humilde que está en las calles de Santa Cruz. Pero sí, las grandes logias, las empresas, normal funcionan. ¿Qué le dice a ellos? Que la conciencia, que la unidad de Santa Cruz, cualquier momento va a tumbar a cualquier capricho de algunos intereses gamonales. Yo tengo un recorrido desde las 4 y media de la mañana. A nuestro gobierno nos interesa abastecer de diésel de combustible a todas las empresas que en estos momentos están trabajando en nuestro departamento. En el sector de la Chiquitamía estamos construyendo la carretera San José-San Ignacio y también la Maya 1. En la zona de Charagua estamos construyendo la carretera Charagua-Boyú y Belespino. Pero además de eso, estamos realizando ya el tema de la continuidad del túnel de Incauaza. En la zona del norte, desde Ayapacanía hasta Montero, tenemos ahí trabajando una empresa contratista para realizar también los trabajos correspondientes. Y finalmente, a los valles cruceños, tenemos tres empresas trabajando en esa zona. Por lo tanto, hemos comenzado a realizar un recorrido desde la refinería de Palma Sola y hemos sido totalmente normal. Y hemos terminado en los 6 de la doble, 10 de la doble, vía la guardia. Entonces, la población cruceña le ha dicho claramente al gobernador de Santa Cruz que ya no le van a hacer caso en sus caprichos porque efectivamente nuestro departamento pierde 32 millones de dólares por cada día de paz. ¿Cómo se califica esta medida? Bueno, le han restado importancia y le han dicho no a la división del país. El pueblo cruceño le ha dicho basta de convulsionar a Santa Cruz porque cada uno de los ciudadanos cruceños ya fueron a emitir su voto. Entonces, le han encargado al gobernador de Santa Cruz que se dedique a trabajar. Y ahí, yo respondo también con documentación a mano, el 91% del presupuesto de la gobernación cruceña lo han destinado a gastos recurrentes, es decir, a salarios viáticos y pasajes. Solamente el 9% casi le han dado para infraestructura. Por eso es que el gobernador de Santa Cruz obviamente quiere hacer olvidar esta mala gestión con estos patos. El gobierno dijo que tenía 95% ya aprobado en el censo, tenía todo avanzado. ¿Por qué suspende? Bueno, no podemos justificar. A mí como cruceño me da vergüenza justificar al gobernador de Santa Cruz de la no asistencia, de haberse faltado, de haberse chuñado a la Ciudad de La Paz al Consejo Nacional de Autonomía, donde él podía haber interpuesto cualquier observación y no lo hizo, se faltó, se suñó. Por lo tanto, nos da vergüenza a los cruceños justificar al gobernador en este tema del censo. Señor Ministro, el rector ha manifestado que ustedes tienen la solución. ¿Pueden bajar a Santa Cruz para poder dialogar con el Comité Cursor? Bueno, yo les puedo decir claramente y les doy solamente un ejemplo. Bien, el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene problemas de límite con el municipio de Cotoca. Más de 130 vases están en el mismo. Es decir, no saben si van a pertenecer a Santa Cruz o al municipio de Cotoca. 40 mil ciudadanos de Guarnas no saben si van a pertenecer efectivamente a Santa Cruz o al municipio de Guarnas. Entonces, ellos necesitan saber a qué municipio van a tributar sus impuestos. Y obviamente en el censo se verifica qué, cuánto es la ciudadanía que tiene Santa Cruz de la Sierra y los demás municipios. Es más, me ha dado la razón uno de los secretarios de límites de la población cruceña indicando. De los 56 municipios, 50 tienen problemas de límites. Por lo tanto, el señor gobernador debe de solucionar ese tema de los límites antes de pedir censo. Para este miércoles, ministro, el presidente Azo se va a reunir con los alcaldes de Bolivia, de los departamentos de Bolivia. ¿Qué expectativas se tiene con esta reunión para evitar que continúen los paros porque en su momento la cumbre multisectorial informó de que los paros van a ser escalonados? Bueno, los paros son responsabilidad del gobernador. Y todos estos grupos con palos, con piedra, con petardos que van insultando al ciudadano cruceño es responsabilidad del gobernador y del comité sí. Por lo tanto, pedimos más bien que deje de violar los derechos que tienen pueblos ciudadanos a ejercer, a transitar libremente, a estar en su trabajo día a día y obviamente a hacerse atender el tema.